Y se fueron los participantes de la octava competencia en Laurel Park. Retrasó Mick Shebus-Huam, se queda en la última posición. His Name is Sue va a la punta por fuera. Se coloca el número 7, Dylan Dixie, para el tercer puesto por la parte de afuera, Saboy. Por dentro en el cuarto, Speedball. Más atrás se moviliza Mice and Men. Se queda en la última posición, tal cual como partió Mick Shebus-Huam. 22-2 es el parcial para el primer cuarto de milla. His Name is Sue señala el camino. En el segundo lugar continúa Dylan Dixie para el tercer puesto, Saboy. Cuarto viene movilizándose Mice and Men junto a Speedball. Y cada vez más lejos el número 1, Mick Shebus-Huam. Sigue en punta el número 2, His Name is Sue. Disparó en punta cuando ingresan a la recta decisiva. La media milla la pasó en 45-2. Se quedó en el segundo, Dylan Dixie trata de acercarse por fuera, Saboy. Y por dentro hace lo propio, Speedball. His Name is Sue mantiene la punta y se les viene con Jean al velo para Hugh Matt Mahon de punta a punta. His Name is Sue. El segundo lugar corresponde a Saboy. Tercero, Speedball. Cuarto, Dylan Dixie. Seguimos el segundo, minute. Si hay que ver el problema. 番 únicoerd inspomo está mucho. El segundo lugarfür hit 21.